En algún momento de la vida todos necesitamos programas como por ejemplo el Word para los documentos o el Excel para las hojas de cálculo. En este video les voy a enseñar cómo tenerlos de manera completamente legal y al mismo tiempo gratuita. Así como lo están oyendo, no tendrán que descargar nada extraño, tampoco entrar a sitios web de dudosa procedencia. Todo de manera completamente legal. Tres métodos. Así que vamos con el primer método. Vamos a abrir nuestro navegador web de preferencia, no importa si es Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera o Microsoft Edge. Lo que importa es que una vez dentro de este vamos a escribir Google para abrir el sitio web del buscador. En él escribiremos Microsoft 365. Y entre las opciones que nos aparecen vamos a seleccionar esta opción, la que dice Loggi. De todas formas, tanto en la descripción como en el comentario fijado de este video te voy a dejar el enlace. En esta página que nos sale, en caso de que nos aparezca en inglés como en mi caso, vamos a desplazarnos hasta abajo. Y a dar clic en el icono del planeta para luego seleccionar español. El paso a seguir dependerá de si tenemos o no una cuenta de Microsoft. Pues en caso de que no la tengamos, simplemente damos clic donde dice Registrarse o Regístrese para obtener la versión gratuita. Si ya tenemos una, simplemente iniciamos sesión. Una vez aquí, vamos a dar clic donde dice Apps. Y como pueden ver, tendríamos acceso a Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Teams y un montón de software más hecho por Microsoft. Cualquiera que seleccionemos va a funcionar de manera completamente gratuita. Todo ejecutándose directamente desde la comodidad de nuestro navegador sin tener que descargar absolutamente nada. Y lo mejor de todo es que se trata de un método 100% legal y oficial. Atrás quedaron esos oscuros tiempos en los que se descargaban software de dudosa procedencia. A día de hoy, casi todo está disponible gratuitamente. Las mismas empresas desarrolladoras de software lo ofrecen así. Como pueden ver, muy simple, sencillo, fácil y rápido. Veamos ahora el segundo método. Así que lo único que vamos a hacer es abrir nuestro navegador y buscar Microsoft 365 o Microsoft Office. Una vez lo encontremos, vamos a buscar la opción de descargar e instalar. Si bien lo que te voy a explicar a continuación funciona con cualquier sistema operativo y con cualquier navegador, yo te recomiendo que tengas Windows y utilices Google Chrome. Pero incluso yo que estoy utilizando una Mac y haciendo el proceso desde Safari, podré ejecutar todo sin problema, para que se hagan una idea de lo mucho que sirve. En la esquina de arriba a la derecha podremos iniciar sesión, para luego seleccionar la opción de crear una nueva cuenta, llenar todos los datos que allí se nos pide, y descargar el instalador que nos permitirá tener los programas de la suite de Office directamente en nuestro equipo. Y es que Microsoft ofrece la posibilidad de descargar e instalar esto de manera gratuita. Simplemente vamos a tocar en este botón azul que dice desbloquear ahora, luego aquí vamos a seleccionar la opción que dice para el hogar, después la última que dice probar gratis durante un mes. Y aunque diga esto, la verdad es que podrás descargar, instalar y utilizar los programas de manera completamente legal. No estás haciendo nada prohibido por Microsoft. Es más, si pueden ver, el procedimiento se está realizando directamente desde su web. Allí tendremos varias opciones, entre ellas la de instalar las aplicaciones de Office directamente en nuestro equipo, ya sea Windows o Mac. Se nos va a descargar un archivo, el cual abriremos y simplemente le daremos a siguiente, 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 como instalando cualquier programa. Y al final, como pueden ver, aquí tenemos los programas ejecutándose de manera local. Nada de versiones web con limitaciones. Por último, veamos el tercer método. Para llevarlo a cabo, vamos a necesitar ingresar a un sitio web, el cual les voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado, el cual pertenece a la propia Microsoft, es 100% oficial, aquí no vamos a descargar nada ni a entrar a lugares extraños. Este canal no apoya la piratería ni nada que pueda llegar a poner en riesgo a los usuarios. Tenga muchísimo cuidado con esas supuestas soluciones mágicas que al final solo traen más problemas. Dicho esto, entonces, ¿de qué forma podemos llegar a tener el Microsoft Office de una manera gratuita? Pues bien, el primer método que les traigo es bastante sencillo y consiste en registrarse con un correo electrónico institucional, ya sea de una escuela, universidad o academia. Eso sí, debe estar aprobada por Microsoft. En la descripción y en el comentario fijado les dejaré un enlace a mi página donde coloco algunas de las que lo están en cada país. Mi equipo y yo pasamos horas investigando para facilitarles esa tarea. Ya saben, enlace abajo. ¿Pero qué pasa en caso de que no tengas acceso a una de estas direcciones? ¿Significa esto entonces que sí o sí debes pagar para poder redactar documentos, hacer hojas de cálculo, presentaciones y demás? Bueno, pues no necesariamente. Permíteme ahora presentarte el segundo método de la noche. Con este no importa si eres estudiante, si eres trabajador, si eres un vago desempleado que no hace nada por la vida, como yo. Igual podrás utilizar todo esto de manera completamente libre, ilimitada y gratuita. Eso sí, no es de Microsoft. Ahora permítanme hablarles de LibreOffice. Y no, este no es un video patrocinado. Ojalá me hubieran pagado. Pasa que LibreOffice es una alternativa abierta y gratuita a los programas de la SuiteOffice de Microsoft. Este nos permite trabajar con los mismos tipos de archivo y con los mismos formatos. De hecho es exactamente igual, solo que sin pagar nada, pues al gratin. ¿Y dónde está el truco? Bueno, pues que es de código abierto. Si no saben lo que eso significa, es básicamente una filosofía relacionada a la tecnología que tiene que ver con ofrecer software de manera gratuita a la gente sin buscar un beneficio económico de por medio. Es algo muy común en el entorno de sistemas operativos alternativos como por ejemplo Unix o Linux. Que para quien no lo sepa son las bases de Android. Pero bueno, ya se puso muy friki la conversación. El punto, que funciona igual, lo mismo, solo que es gratuito. No va a ser directamente de Microsoft, no vas a poder subir tus cosas a OneDrive integradamente desde la aplicación. Luego más adelante, obvio, sí, desde el navegador. Pero en general sirve bastante bien. Espero que estas dos alternativas hayan sido útiles para ti y te permitan utilizar Office para poder trabajar o estudiar sin problemas. Si fue así, me gustaría muchísimo que dejaras tu me gusta y compartieras este video. Nos vemos luego, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira esos otros 25,643 videos que tengo. Gracias por ver el video.